Aquí te presento una lista de muchas buenas razones para comer almendras. Reduce el colesterol malo, llamado LRL, estudios cinéticos han demostrado que al sustituir grasas saturadas con no saturadas de la almendra se puede reducir en un 45% el riesgo de enfermedades coronarias. Para tener un corazón sano, además de reducir el colesterol malo, el consumo regular de almendras produce otros importantes beneficios para la salud del corazón. El contenido en magnesio de la almendra relaja las arterias y venas, de esta manera contribuyen de forma importante a la reducción de la presión arterial. El potasio presente en la almendra ayuda a mantener las funciones normales del corazón. Dieta saludable debido a que la almendra contiene una generosa proporción de grasas no saturadas, fibra, proteínas, vitamina E, magnesio, potasio y cobre. Con el consumo de almendras podemos contribuir a una dieta sana simplemente al agregar un cuarto de taza en nuestras comidas o ensaladas alto nivel energético, su contenido en cobre y manganeso responsables en la producción de energía celular que a su vez son indirectamente responsables de la producción energética de nuestro organismo. Y en caso de experimentar fatiga o agotamiento el consume de un puñado de almendras diario, puede ayudar notablemente a mejorar nuestro nivel energético. Control de peso, aunque las almendras puede decirse que es un alimento graso similar al que nos da el aceite de oliva o aceite de pescado. Estas son grasas no saturadas que son benéficas para nuestro organismo. Ensayos clínicos han demostrado que alimentos que contienen almendras ayudan a perder peso de una forma más rápida que las dietas ricas en hidratos de carbono. Cálculos en la vesícula, los cálculos en la vesícula son frecuentes en mujeres después de los 40 años. Comer un puñado de almendras al menos una vez por semana, reduce un 25% el riesgo de contraer esta patología. Proteína. Un puñado de almendras contiene más proteína que un huevo. De esta manera quien sea vegetariano aquí tiene un gran aliado, pudiendo sustituir el huevo por la almendra. Amigo del diabético. Comer almendras reduce el riesgo de contraer el tipo de diabetes 2. También reduce como mencionamos anteriormente el colesterol negativo en los que padecen diabetes. Sin embargo se ha de tener en cuenta que se ha de consumir con moderación. Piel radiante. La vitamina es reconocida por su efecto humectante sobre la piel. También, como antioxidante protege la piel de los efectos perjudiciales de una sobreexposición a los rayos del sol, por lo que tanto el consumo interno y untar la piel con aceite de almendras es altamente beneficioso. La almendra y el crecimiento. Las almendras por la serie de elementos esenciales que tienen para nuestro organismo, hacen que su consumo sea adecuado en condiciones de crecimiento, siendo un buen complemento de la dieta. La almendra y el envejecimiento. La almendra es uno de los frutos secos con mayor aporte de vitamina E, una vitamina cuya ingesta a menudo está por debajo de lo que sería recomendable y que ejerce un valioso papel antioxidante. 50 gramos diarios de almendras crudas cubren las necesidades por día de esta vitamina. La almendra y la diabetes. El control de la dieta es esencial en los diabéticos que no dependen de insulina. La almendra puede formar parte de la alimentación de un diabético. Por una parte, se sabe que la asociación de la fibra con los azúcares provoca una disminución en la velocidad de absorción de la glucosa, lo que hace que el aumento de los niveles de glucosa e insulina sea moderado. Por otro lado, se ha demostrado que una dieta de ácidos monoinsaturados mejora la tolerancia a la glucosa, además de tener un efecto positivo sobre la regulación del contenido de colesterol presente en las HDL y LDL y sobre los niveles de triglicéridos. La almendra y el cáncer. Las almendras presentan un elevado contenido de fibra, elemento que, entre otras ventajas, permite aumentar el volumen de los excrementos y diluir así el ácido biliar, lípidos y estéroles, haciendo que disminuya el riesgo cancerígeno de estos en el colon. La almendra. Una aspirina natural. Considerada remedio de todos los males, la aspirina es el medicamento más popular, extendido y aceptado. La alternativa natural a este producto consiste en comer un puñado de almendras, aunque sus efectos sean más lentos. La explicación radica en que las almendras contienen una buena proporción de salicilatos, sales formadas por ácido salicílico y una base que constituyen el principal agente activo de la aspirina, al que se deben los milagrosos efectos de este popular fármaco. Además, por su alto valor calórico y proteínico, las almendras ayudan a la regeneración del sistema nervioso y son un buen antiséptico intestinal. La dosis recomendada. Los expertos están de acuerdo en que una dosis recomendable de almendras para una persona sana es de unos 25 gramos al día, 20 unidades, estando especialmente recomendada a niños, por su riqueza en calcio y proteínas. A vegetarianos, por su aporte en hierro y proteínas. Y a personas aquejadas de hipercolesterolemia, osteoporosis, déficit de peso, diabetes e intolerantes a la lactosa.